El paro vuelve a bajar en Castilla-La Mancha en 5.680 personas con respecto al mes de octubre, lo que supone un 3,67% menos. El número de desempleados en la región se situó al finalizar el mes de noviembre en 148.963 personas. Con respecto al mismo periodo del año 2020, las cifras también son optimistas. El paro bajó en 33.689 desempleados en la comunidad autónoma, lo que supone un 18,44% menos. En el conjunto del país, 74.381 personas han salido de las listas del desempleo, la mayor bajada de la serie en un mes de noviembre y se amplía a nueve meses el periodo acumulado de descensos. El total de parados marca mínimos en un mes de noviembre desde el año 2008. El presidente regional celebró esta mañana los datos del paro en la región. Unas cifras ha dicho que nos sitúan en posiciones históricas. En esta región hemos alcanzado un dato histórico, que además a mí personalmente, desde mi punto de vista personal, comprenderán que para alguien que carga sobre sus espaldas los problemas, y además luego a gusto, porque es en lo que creo, pues como comprenderán, el paro es una constante preocupación. Ahora hemos tenido el COVID, pero no ha dejado de ser un problema el paro. Antes tuvimos problemas financieros y no dejaba ser un problema el paro. Siempre hay una dificultad transversal que tiene que ver con la empleabilidad de la gente y su formación ahora y la formación profesional. Bueno, pues para mí comprenderán que en seis años de presidencia se ha reducido un 31% el paro. Nueve puntos más que en España. García Page ha explicado que los datos indican que Castilla-La Mancha encabeza el ranking de mejoras de empleo de nuestro país. Es un ejercicio saludable, incluso si quieren, de patriotismo, celebrar unos datos tan espectaculares del paro como esto. A todos se le puede poner pegas, de cantidad o de calidad, pero la realidad es que estos datos, hoy Castilla-La Mancha, junto con Castilla y León, Extremadura, encabezamos el ranking de mejora del empleo en España. Hoy en esta región hemos batido un récord histórico. Pero vamos, que la estadística es más antigua que la propia comunidad. Tenemos 40 años y ya se venía contando los parados desde mucho antes, de manera que realmente estamos mucho mejor que cuando empezó el COVID y estamos en los niveles prácticamente ya de la crisis del 2008. Como hemos dicho al abrir este programa, el paro en la comunidad autónoma se situó en noviembre en 148.963 personas, tras una disminución de 5.680 desempleados. Castilla-La Mancha no va a imponer más restricciones para el próximo puente de la Constitución, más allá de las que ya están establecidas desde el avance de la nueva cepa de coronavirus que ha llegado a España. Así lo ha firmado el presidente regional ante los medios de comunicación esta misma mañana, quien además avanzó que casi con total seguridad, tampoco se prevé de cara a las Navidades endurecer el escenario que ya tenemos y que está funcionando. Digo esto porque realmente ahora viene un puente. Nosotros no vamos a modificar el escenario legal en este puente. Y en torno al 15 de diciembre, como autoridad sanitaria, que somos las autonomías, haremos una evaluación, pero casi con toda seguridad también podremos abordar las Navidades sin ningún tipo de medida adicional. No es que no haya medidas, las medidas están. La prueba evidente es que estamos todos con mascarilla. Es que ya pensamos que esto es lo habitual. Habrá que aspirar un día a no tenerla, ¿no? Incluso a que podamos abrazarnos, ya que podamos saludarnos sin miedo. La Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Vodafone Business, ha celebrado esta mañana en el Auditorio de los Servicios Centrales de la Entidad Financiera en Toledo, la quinta edición de Digital Summit. El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, ha destacado que humanizar las marcas es un aspecto clave en el mundo empresarial de hoy en día. Hemos aprendido que el desarrollo va ligado, por supuesto, a las personas, a humanizar las marcas, que es un aspecto absolutamente clave en el mundo empresarial de hoy. Deben tenerlo en cuenta principalmente los emprendedores, los gerentes, las agencias, los profesionales de las ventas, de comunicación y, por supuesto, de marketing. Porque las empresas, al fin y al cabo, tienen que conectar con sus seguidores y, evidentemente, con sus clientes, comunicando de una manera tremendamente cercana y con personalidad, para generar esa confianza y credibilidad, humanizando su marca. En Eurocaja Rural apostamos por la innovación, por la calidad y por la seguridad de nuestros sistemas de información, pero sin olvidar, desde ningún punto de vista y en ningún momento, la importancia del trato cercano y humano con los clientes. Digitalización y la humanidad no están confrontados. Creo que son absolutamente complementarios. Asimismo, Martín ha aprovechado para describir el modelo de negocio de Eurocaja Rural, que apuesta por la hibridación y la omnicanalidad real. La digitalización no ha dejado obsoleta las oficinas bancarias como algunos pretenden. La digitalización ofrece al cliente y también a las entidades nuevas posibilidades de relacionarse con la propia entidad, de forma, insisto, complementaria, enriqueciendo esa relación. Por su parte, el director territorial de Vodafone Business en Castilla-La Mancha, Jesús Lombardero, ha señalado con contundencia que ser más digital es ser más productivo. Una empresa, al final, más digitalizada lo que consigue es ser mucho más eficientes en costes, llegar a muchos más clientes, llegar a muchos más clientes que no están dentro de su área de actuación física. Permite comunicarse mejor. En definitiva, al final, ser más digital es ser más productivo. Digital Summit 21 ha estado presentado y conducido por Alicia Senovilla y ha contado con actuaciones musicales de Lucía Santiago. Mañana viernes, la Federación Empresarial Toledana, FEDETO, entregará los galardones empresariales en una gala que recupera su presencialidad en el Hotel Beatriz de Toledo. Con un aforo máximo de 700 personas, la gala comenzará a las 12 horas. Se trata de la entrega de reconocimientos empresariales con más tradición de la provincia de Toledo y Castilla-La Mancha. Desde el año 1996, FEDETO organiza estos premios, con los que se quiere visibilizar la contribución de las pymes y autónomos en la generación de empleo y riqueza en los municipios de nuestra provincia. El Castillo de San Servando ha acogido en la mañana de este jueves la presentación de E-Inclusiva, una app puesta en marcha por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha, con el objetivo de mejorar su servicio de intermediación laboral a través de las nuevas tecnologías, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. El usuario dispondrá de acceso al equipo de orientación laboral, así como a ofertas de trabajo e información diversa. Podrá concertar citas, solicitar ayuda y resolver dudas. El Patronato Municipal de Música ha aprobado este jueves el presupuesto de la Escuela Municipal de Música Diego Ortiz para el año 2022, que cuenta con un incremento global del 10%, lo que va a permitir, por una parte, ampliar la jornada del profesorado con más demanda, como las especialidades de piano y percusión, y por otra, plantear la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Danza como un nuevo recurso para la ciudad. Cerca de 40 profesionales asisten esta mañana a la Jornada sobre Buenas Prácticas y Violencia de Género en el Medio Rural, organizada en Illescas por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Toledo. Se trata de la primera edición de una jornada que también se realizará en Camarena el próximo día 13. Hoy se han inaugurado las jornadas La Contribución de las Comunidades Autónomas en favor del futuro ecológico de Europa que se celebran en la ciudad de Toledo. El presidente regional que ha estado en el acto de apertura ha anunciado que el Ejecutivo que preside ha decidido una inversión de 7 millones de euros para la restauración ecológica de los humedales en Castilla-La Mancha. El objetivo es recuperar esos espacios que son un motor de desarrollo para sus municipios. Nosotros el año que viene, por ejemplo, vamos a plantear una cosa muy excepcional, aparte de los fondos habituales, vamos a plantear 7 millones especiales de euros para los humedales de la Comunidad Autónoma. Para nosotros es esencial. El agua que tenemos es el que tenemos y queremos mucho más, pero el que está y que además tiene un alcance ambiental extraordinario lo vamos a cuidar de una manera muy especial. En Castilla-La Mancha hay más de 400 humedales de distinta tipología y con esta partida se pueden llevar a cabo actuaciones de conservación y restauración que van a mejorar la cantidad y la calidad de su agua, además de su biodiversidad. El barrio de Palomarejos inauguró ayer un nuevo espacio de encuentro bajo el nombre Vamos a montar un circo, un lugar que se suma a la agenda artística y cultural de Toledo. Antes de que la carpa abriera sus puertas por primera vez, nuestras cámaras se colaron en el local para conocer un poco más sobre esta innovadora iniciativa. Pues vamos a montar un circo. Es un grupo de gente que ha decidido crear un espacio, un grupo de gente en los que me incluyo yo. Somos cuatro socios que hemos decidido montar un espacio para dar visibilidad y cabida a todo el espacio artístico que hay en Toledo, tanto de jóvenes como de no tan jóvenes, de gente muy mayor, de niños. Queremos que se creen un espacio en el que todo el mundo nos diga sus necesidades artísticas y culturales y nosotros pues intentemos solventarlas. Un estudio de radio, una sala polivalente donde impartir charlas o desarrollar talleres, diversos espacios para exposiciones, zonas de co-working, como si de un circo se tratase, distintas propuestas se juntarán en este espacio que pretende ser punto de encuentro y generador de sinergias. Que nos digan las necesidades que tienen, que nos digan de qué quieren hacer un curso, de qué quieren hacer un taller, que nos propongan cosas, un cine club, lo que quieran, que estamos abiertos a todo y que es para todos los públicos. Que mucha gente nos decía bueno, es que claro, sois los jóvenes y es como no, no, aquí va a haber de todas las edades. Entonces que se animen, vengan a conocernos y que nos traigan ideas nuevas también. Dar vida al barrio de Palomarejos era otra de las metas presentes en el proyecto. Estábamos viendo también un poco la necesidad de la gente que vivía aquí. Dijimos, pues en un barrio no queríamos el... O sea, sí que es verdad que en principio dijimos en el casco y luego dijimos no. Primero porque no hay un espacio de estas características tan fácilmente en el casco. Y dijimos, joder, pues es que este es perfecto y justo un barrio para revivir esto un poco, para que dé un empujón para arriba porque la gente de... Bueno, la gente del barrio está encantada. En el acto inaugural estuvieron presentes el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Toledo, Pablo García, así como el concejal de Cultura, Teo García. Este último aplaudió a estos cuatro jóvenes que pese a las dificultades han querido apostar por el ocio y la cultura. Vamos a montar un circo, tiene alma y ese alma lo da el circo, la diversidad y la verdad que estamos orgullosos de los talentos toledanos, de la gente joven de nuestra ciudad que está empujando, que suma, que suma nuestra agenda cultural cada vez más extensa, cada vez más diversa en esta ciudad que si por algo se tiene que definir, además en este momento, es por estar en la punta de lanza de las vanguardias. Una vez subido el telón circense, los asistentes descubrieron con asombro las múltiples posibilidades que la iniciativa ofrecerá a los habitantes de Toledo. Vamos a montar un circo cuenta desde ya con un amplio y variado programa de actividades que pueden consultar en sus redes sociales o acudiendo directamente al local ubicado en la calle Lisboa número 9. Los creadores han aprovechado la inauguración para invitar a toledanos y foráneos a que no se lo piensen y pasen a ver el circo.